¡Suscríbete al canal! En un arranque de estupidez bastante, bueno, eso mismo, bastante imbécil. Ahora la cosa es que parece que tenemos que salir, no parece que nadie quiera decir nada. ¿No va a salir directamente? ¿Va a dormir? ¿No quiere dormir? ¿Y al baño qué? Se ha ido. Sin dejar ni rastro. Es como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera estado allí. Ha limpiado todo rastro de Maizono, no ha dejado ni el menor detalle. Es tal y como dijo. Tras el juicio escolar, mientras subíamos de vuelta por los escalones, Monokuma nos dijo. Ah, es verdad, el juicio se ha acabado, así que he aprovechado para encargarme de ese dichoso cadáver. Tranquilos, tranquilos, no tienen que agradecérmelo. Ver vuestras caras felices es suficiente recompensa. Además, dejará de ser tan guapo cuando se pudra, lo que sería una falta de los estándares de sanidad. Ni siquiera nos dejó despedirnos de ellos, ni de Maizono, ni de Noshima, ni de Kubata. Así que así son las cosas. Mientras mi mente asimilaba lo absurdo, lo horrorífico de la situación, regresé a la cafetería, donde todos estaban esperándome. Y ahí estaban todos. Siento haber tardado tanto. Esto, Naegi, ¿te encuentras bien? Sí que te has tomado con maldita calma eso de un vistazo a tu habitación. ¡Casi voy a buscarte! Lo siento. Bueno, infórmanos, ¿ha limpiado tu habitación? Yo mismo encontraría difícil dormir en una habitación sabiendo que hay un cadáver cerca. Oye, córtate un poco, joder. No había ni rastro. Es como si ahí jamás hubiera pasado nada. Como si nada hubiera pasado. Supongo que es difícil quedarse en una habitación en la que se ha muerto alguien. ¿Y si usa la de Maizono? Siento que es demasiado para mí mudarme a su habitación. Todavía tiene su olor. Además, creo que no está bien huir de la realidad de que Maizono está muerta. Naegi, ven, anímate, arriba de esas cejas, vamos. Además, si trabajamos todos juntos, estoy segura de que saldremos de aquí. Así que juntémonos las manos y avancemos con una gran sonrisa. Déjate de estupideces. No estás levantando el ánimo de nadie. ¿Ah? Por mucha valorería bonita que digas, el hecho es que ha habido un asesinato. Pronto se sembrará el caos. La muerte es ya una realidad. Nada de ficción ni de drama. Solo que aún no se han percatado ni lo más mínimo. Toca, daré las gracias a Sankamai Zuno por tirar la primera piedra. Pero tenemos que colaborar para enfrentarnos a la mente maestra para que no haya más víctimas. ¿Qué acabo de decir? Déjate de estupideces. Tus palabras no están surtiendo efecto. ¿Colaborar? ¿Enfrentarnos? Ni que eso fuera un cómic interminable sobre ninjas. O puede que sí. Parece que Kino está atrás de esto. La mente maestra, digamos, tiene un poder en teoría inconmensurable. La mente maestra conquistó la academia Kibugamine pese a su alta seguridad y la fortificó hasta los topes. Construyó un artefacto tan avanzado como Monokuma. Reunió una gran cantidad de provisiones para nosotros. Y por si fuera poco, está el caso de esa ejecución. Hay demasiada dedicación y empeño puestos en todo esto. Es impensable que algo así sea obra de un psicópata cualquiera. Creo apropiado decir que todo tipo de resistencia solo nos causará más problemas. Si es así, ¿qué hacemos? Hay que adaptarse a las reglas. Si tan desesperados están por salir, entonces traicionen a los demás y ganan el juego. Esa es la única opción. No, no puedo. ¿Qué has dicho? No quiero vivir si se supone que alguien más muera. No, no soporto la idea de matar a nadie más. ¿Cómo que nadie más, tío? Kugata, está muerto porque lo votamos. ¡Lo votamos! Pero, tío... Ya sabes, si no lo hubiéramos votado, nos habrían ejecutado nosotros. ¿Te parece mejor eso, Fuyisaki? No cabe duda. Si sin último la desafía, habrá cruzado la línea para llegar a ser masoquista. Fuyisaki, no tienes culpa culpa de lo que pasó. Tampoco la tiene Kugata, ni por supuesto la tiene Maizono. Es todo culpa suya. Todo es culpa de esa mente maestra. Nos coaccionó para que votáramos y quién sabe lo que hubiera pasado de habernos negado. Dijo que era una ejecución, pero al final no deja de ser la mente maestra quien aprieta el gatillo. Así que no debemos odiarnos a nosotros mismos, sino a la maldita mente maestra. Oh, pues parece que llegó la hora de dormir. En teoría. Pobre Fuyisaki, por cierto. Un momento de atención, por favor. Ahora son las 10 pm. El periodo nocturno ha comenzado. Entrar en la cafetería estará prohibido y la puerta se cerrará de un momento a otro. Eh, una cosa más. Él percibe un terrible dorado autocomplacencia en toda esa discusión que están teniendo ahora. No puedo dejar de notarlo. Es un olor tan espantoso que hasta se me saltan las lágrimas. Escúchenme bien, para que les quede muy clarito. Sentenciar a alguien supone una cruz muy pesada. Asegúrense de ser capaces de poder cargar con ella. El orden solo puede sobrevivir sustentado en los hombros del sacrificio y la responsabilidad. Dicho esto, que pasen una buena noche. Dulces sueños. ¿Qué ha sido eso? ¿Que todo eso es nuestra culpa? Eso ha sido... Me duro, hermano. ¡Ese puto que le pones diciendo siempre lo que nos sale de los huevos! Y de ese modo, nuestro agitado día llegó a su fin. Un día que se había cobrado tres víctimas. Maizono, Enoshima y Kugata. Pero aquello solo fue el principio. Nuestra desesperación acaba de empezar. Capítulo 2 Revista Weekly Shounen de la Desesperación Mira tú, tenemos a Hagakure y a Kutogami de fondo. Al día siguiente, el anuncio matutino de Monokuma nos llevó hasta el gimnasio. ¿Qué pretende que hagamos esta vez? Empezó tan de repente, tan inesperado, que en nuestro miedo atroz fuimos casi incapaces de soportarlo. ¡Brasos extendidos! ¡Arriba, abajo! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Venga, con más ritmo! ¡Dentro, fuera! ¡Vamos! ¡Dentro y fuera! ¡Trabajen bien vuestra constitución! ¡Velocidad y fuerza! ¡A quemar esos kilos de más! ¡Qué surreal es todo esto! ¡Ay, señor! ¡Qué gusto da hacer ejercicio! ¡El sedentarismo es malo para vuestros cuerpos! ¡Eres tú quien no nos deja salir! No hay que darle importancia a las minucias. ¡Es buena para el espíritu! ¡Anda! ¡Acabo de decir algo guay, ¿verdad? ¿Me ha ganado vuestro amor? ¿Están totalmente enamorados de mí? ¿Es un amor mortal el vuestro? ¿Qué quieres de nosotros? ¡No me digas que nos ha llamado solo para hacer ejercicio! ¿Solo para hacer ejercicio? ¿A qué te refieres con solo? ¡Solo desprecian mi rutina! ¿Por qué no son capaces de seguirme el ritmo? La rutina monocomo está replante de técnicas secretas del estilo del mono asesino transmitidas durante generaciones de un estilo secreto de combate usado contra el imperio oscuro. ¡Eso suena una idea pésima típica de niño de primaria! Da igual, por lo menos responda a nuestra pregunta. ¿De verdad nos has llamado solo para hacer ejercicio? ¡Cielo santo! ¡Por favor, no! ¡No tengo tanto tiempo libre! Así que... Tengo un anuncio que hacerles. Por cada juicio escolar que superen, un mundo nuevo dentro de la academia les será revelado. ¿Un mundo nuevo? ¿No creen que sería un rollo pasarse toda su vida aquí sin hacer nada mejor? Además, ustedes son de la generación Z. Tienden a irritarse cuando no tienen nada más que hacer. Así que se abre la veda a explorar. ¡Disfruten el mundo posjuicio hasta quedar satisfechos! Sin dar más explicación que esa monocomo desapareció. La generación Z, ¿qué onda? En cualquier caso, ¿un mundo nuevo? ¿En plan, una escapatoria? Hay pocas probabilidades de ello. ¡Cállate si no tienes ni puta idea de lo que hablas! Sea como sea, parece que necesitamos dar otro repaso a las instalaciones. ¡Está bien, soldados! ¡Dispersense y retírense! Tras completar vuestras respectivas rondas, nos congregamos en la cafetería para dar parte. No sabes decir otra frase que no sea esa. ¡Es cuestión de consistencia! ¡Retiraos! Tras la orden, cada uno fue por su lado. Bueno. Pues... Tengo que explorar ese mundo nuevo. Vámonos de... Aquí, por favor. Ah, por cierto, Hagakure. ¿Has visto lo que hay dentro de esa vitrina? ¡Da mal rollo, tío! ¡Da muy mal rollo! ¿Qué tiene de malo? No veo nada extraño. Es normal, tú eres un tipo legal, pero esto es una trampa cerradora, tío. Hay un mensaje de los dioses exteriores oculto en los objetos de la fila de esa vitrina. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ah, puedo verlo. Es una profecía de muerte y destrucción, tío. ¡Sácame de aquí! ¡Que alguien me saque de aquí! No estoy enterado de nada, pero creo que lo mejor será ignorarlo. Ah, sí. De todas formas. Ya, vámonos. Fue una pérdida de tiempo. Lo que sí veo... Oh. Está aquí. Esto se abrió. Vámonos para arriba. Paso un poco, deja de... Ah, se me olvida... Ishimaru. Se me olvida el apellido. La verga está aquí, bloqueaba las escaleras. Ha desaparecido. A eso se refería Monokuma con lo de Mundo Nuevo. En este caso, ¿qué habrá tras esas escaleras? Vamos a averiguarlo. Así que este es el segundo piso. Me pregunto si descubriremos algo aquí arriba. Tiene que haber algo. Bueno, van a empezar. Tenemos... Ya, de aquí vengo, supongo. Piscina. Parece que a Zahina le gustará este sitio. Me la voy a encontrar aquí, ¿verdad? ¡Uy! No, no, escúchame. Ahí hay una piscina al fondo. Una piscina. Ahí hay una piscina. Una piscina, te digo. Ya, ya, ya te oí. También hay un montón de equipo deportivo en los vestuarios. Sakura va a flipar cuando lo vea. Ah, sí. Hasta aquí no está bastante emocionada. Y era que no, ¿verdad? Hola, Celes. Ahora que se abierta el segundo piso, habrá más espacio para movernos. Además de tener acceso a una piscina que podemos usar para hacer ejercicio o relajarnos. Vivir aquí empieza a parecer agradable. Si eso conlleva una mejora de esa calidad de vida, no me importa acudir a un juicio de vez en cuando. Me encanta ponerle ese tono de voz cuando pone esa cara espeluznante. Le creo que le da un toque. ¿Has ido a echarle un vistazo a la piscina, Fujisaki? Aún no. No me gusta ponerme bañador. Es normal. No parece el tipo de chica que ande por ahí luciendo bikini. Pero por lo visto hay equipo deportivo en los vestuarios. Tal vez lo pruebe, ya sabes, para empezar a hacer ejercicio. ¿Ejercicio? ¿Tú? Bueno, eso no me lo esperaba. Pero me incomoda un poco tener que ir a los vestuarios. ¿No quieres ir? No es que no quiera, es solo que... No entiendo muy bien lo que pasa, pero parece que tiene algún problema con los vestuarios. Aunque ni siquiera sé muy bien qué quiero decir con tener problemas con los vestuarios. Muy tímida, supongo. Y... ¿Aoy? Hay una piscina al fondo, aposado a los vestuarios. Es grande y limpio, tengo muchas ganas de probarla. ¡Ay, qué ganasos! Me muero por... No, mataría por nadar en esa piscina. Oye, oye, relájate. Relájate. Voy a entrar por donde corresponde, supongo. ¿El vestuario estás atrás de esa puerta? Si quieres entrar en el vestuario necesitas usar tu electroidee. ¿Mi electroidee? ¡Exacto! Para desbloquear la puerta del vestuario solo tienes que colocar su electroidee. Sobre el lector de tarjetas de la doble puerta. Sin embargo, la seguridad en torno a los vestuarios es de lo mejorcito. Y solo pueden entrar en el vestuario de los chicos con el electroidee de un chico. Y lo mismo con las chicas. No lo olviden. Pero, ¿y si alguien se juega mientras otro lo ha dejado la puerta abierta? Entonces se considerará que ambos parecen como tener actos sexuales y se aplicarán a la justicia pertinente. ¿Pues esa metalleta del techo? Pero podría ser el alguien si puso a matar. Creo que ambos bien morirían. ¿Y si alguien tomara el electroidee de otra persona? Si un chico tomara el de una chica, por ejemplo, podría tener el vestuario de las chicas. ¡Me cachis! No se me había ocurrido. Nunca esperé que existiera una brecha tan bárbara e indecente. ¿Qué tal si hacemos esto? Crearé una nueva regla. Queda prohibido prestar el electroidee de una persona a otra. De este modo ya no pueden ir dándose los electroidees entre ustedes. Yo y mi cerebrito 100% de algodón. ¡Si es que estoy hecho un genio! Aunque dudo que aquí nadie le preste su electroidee a otro de todos modos. Si fuera utilizado para malos fines. Bueno, sería algo problemático. Sé que te has forzado con todo el tema de la seguridad, ¿no? Os chavales del instituto están todos en celo. A vuestra vez lo harían hasta con una botella. ¿Qué onda, man? Qué ando esa mente redorcida. Así que para evitar por qué clase de error, tengo que mantener la seguridad de la Jafabla. Entonces, te debería ser igual de estricto con la zona de los dormitorios. Nunca se sabe qué puede pasar ahí. Ponte en esta situación. Un chico y una chica pasan la noche juntos. Ni una que te sientes ya de mantener a ese centro como un lugar de pureza. Me da igual lo que pase en los dormitorios. Como si fuerzas a alguien o montas sesiones, me da igual. ¡Eres terrible! Bueno, ya está bien de hablar de reglas. ¡Nos vemos! ¡Ay, me ha dejado sin moral! Voy a tener que darme un chapuzón para calmarme. ¿Serás, Fuyisaki, se apuntan? Es que a mí no me gusta mojarme la cara. Se te corre todo el maquillaje, ¿verdad? Lo siento, pero tengo que negarme. ¿Por qué? ¡Si nadar cura todos los males! Supongo que eso solo se aplica a ti. Bueno. Y, por cierto, la metralleta. ¿Es un arma de verdad? No estamos en un campo de batalla. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, ya te lo explico, Monokuma. Voy a hacerle caso y usar mi electrocubre solo para entrar en este vestidor. Ok. ¡Ah! Muy conveniente todo eso que acaba de caer. ¡Ah, chisita! Bueno, a este juego no le falta sexismo, ¿eh? Ojo. ¿Qué hay acá? ¡Ah, sí! Y justamente me dan a examinar esto de acá. Un póster. En teoría esto es una academia. Seguro que dejaría... Debería haber pósters así colgados en las paredes. Les adelanto que este juego tiene muchísimo fanservice. O sea... Un tanto descarado. A veces. Vamos a la piscina. Sí. Bastante grande la piscina. ¿Sí? Ah. Y todas las ventanas, por supuesto. En remachadas. Aquí es donde se siente salvavidas, supongo. O el profe de turno. Ah, no. Es solamente un acercamiento. ¿Qué parancia? ¿En serio no hay nada más? ¿Solo un casillero? ¿Solo eso? Parece que sí. Es una taquilla. Bastante normal que esté aquí. Ah, bueno. Me encontré una moneda de algún alma. Eh, pues. Ah, no, no. No quería salir de aquí. Quería ver si es que había algo más. Parece que no. No, solamente se va de aquí. Hasta... ¿Hola? Seguramente para volver hasta allá. Me vuelvo, entonces. No hay nada interesante. Y acá parece que no examiné. Bueno, no. Aquí sí examiné todo lo que había que examinar. Así que mejor me voy. Y acá sí que no había examinado todo lo que hay que examinar. Solamente hablar con las chicas aquí. Uy, cuánto que examinar. Bueno. Este es el lector de tarjetas, supongo. Este es el lector de tarjetas del vestuario de los chicos. Debería poder abrirlo con mi electro ID. Lo mismo con el de las chicas, entonces. Este es el lector de tarjetas del vestuario de las chicas. Mi electro ID no puede abrir esa puerta. Bueno. Eso de que se vayan creando reglas conforme se vaya yendo en la marcha es bastante conveniente. Una cámara de vigilancia. Hasta esta zona está bajo vigilancia. Hombre. Los vestidores. Un momento. ¿Hasta los vestidores tienen cámara de seguridad? Es un salvavidas. Se puede salvar la vida de alguien con esto. No me digas. Hombre. Pues claro. De ahí el nombre o qué. Ah, bueno. Por lo menos me encontré una moneda. Tengo que examinarlo todo. En teoría. Para poder encontrar las moneditas. Y estas que son. Bueno. Más tablas. Hay bastante equipo de natación en esta estantería. Y moneditas. Que tengo para 87 regalos. Ya examinaré ahí adentro. Eventualmente. Vamos a ver qué más tenemos en esta zona. Seguramente una zona. Ah, mira. Esto se olvidó de traducir. Baño de chicas. Baño de hombres. Que igual me encuentro algo acá adentro. ¿Qué hay ahí? A ver. Un armario de suministros. No parece que haya nada especial ahí adentro. Pues no. Parece que no lo hay. Vámonos. Entonces. Que tenemos aquí. Otra escalera. Que va al tercer piso. Seguramente que está. Bueno. Cerrado. Un aula. De cuando se daban clases de verdad. Seguramente. ¿Qué dice? Monobebe está durmiendo Y no me hay que examinar eso Solamente la puerta y Sakura El mundo nuevo hacía referencia a este piso Hay que examinar al detalle esta nueva zona Sí, tú lo has dicho Por mientras, yo me voy de aquí No hay nada que examinar, aparentemente Y pasillos cerrados No ha sido simple como Aquí acaba el camino, pues te jodes Y acá, ¿qué supone que se hacen estos sitios? O sea, son de sillas que apuntaban a las ventanas No lo sé ¡Biblioteca! Vamos a ver ¿Qué se esconde aquí? Mira, por lo menos los más interesados en la lectura Y bueno, más... Los más piolitas, digamos Por ejemplo, Kirigiri Hay mucho polvo por aquí Tampoco es que esté muy bien ventilado Para ser una biblioteca No es un lugar muy apropiado para dedicarse a la lectura Ok, que lo digas Y tú, ¿qué estás buscando? ¿Mangas? ¡Ah, no lo he dado me a yo! ¿Qué pasa? Mira todos los libros que hay aquí Pero mis mangas no están en ninguna parte Claro que no Que pito un manga en una biblioteca Además, lo que dibujas no es más que nada fanfics porn Así que... Sí, cultura ha quedado patente No entiende la profundidad de mi obra Ay, pero es que sí que lo entiendo Un manga dibujado por Agni con esa jeta Está condenado a ser pésimo Nunca antes había sido tan humillado ¿Cómo osas juzgar una obra según la apariencia de su autor? Presta atención El aspecto físico es totalmente irrelevante Es cierto Pero ¿y el contenido? Luego me quedé aquí No es más que un contenedor Una carcasa de carne y hueso Déjame que mis trabajos reflejen Mi asunto de auténtico valor Mi significado Tanto de lo que suelen ser los discursos Eso ha sido bastante lamentable Me he acostumbrado a esas provocaciones No me engañe creyendo Que así drenar a mis puntos de vida Esta gente me aterra Y por más de un motivo O sea, acá tenemos la escritora Que igual parece que hacía novelas románticas Y este loco hace fanfics hentai O algo así ¿Qué te parece? Igual podrían encajar de alguna forma No lo sé Estoy suponiendo y juzgando de forma muy básica Lo sé ¿Y tú, Togami? Esta biblioteca es realmente fascinante ¿Fascinante? Esto no es asunto tuyo ¡Choco, gracias! ¡Qué cortante! Uno tratando de ser adorable Y ¡pah! Ay, no quiero hablar contigo, plebeyo ¿Y Fukawa? Debes estar bastante contenta, ¿verdad, Fukawa? Mira cuántos libros hay Aquí no hay nada que me interese leer Ah, sí Si bien hay una gama amplia de libros La selección es bastante decepcionante No hay también novelas ligeras ni mangas por ninguna parte ¿Novelas ligeras, mangas? Sé que esa basura ni siquiera merece la pena Bueno, 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 señorita Toko Fukawa Las novelas de romance tan adoradas por usted son similares No te atrevas a comparar mis historias de amor puro Y sin adulterar con semejante derroche de tinte y papel Ni siquiera puede llamarse prosa Solo son un montón de letras mal mezcladas ¡Qué harta hasta la última hoja! Puede que lo niegue Pero sigue detrás de sus quejas Y sus dientes chirriantes Que haya un amante de Yaoi De Yaoi, anime, manga Somos una fanfic que hace Son todo Producto de subculturas desgrasas e impuras Subculturas distintas Aquí a cinco años Ay, me siento tan sucia diciendo estas cosas Creo que voy a vomitar Ay, ¿cómo te atreveso? ¡Insolente! Nunca he pasado tanto miedo Estando cerca de dos personas Ay, parece que no van a encajar mucho Estos dos, eh A ver qué hay aquí La estantería está a rebosar de libros Pero lo que más destaca es la capa de polvo Que los cubre a todos Como si la biblioteca hubiese estado abandonada mucho tiempo Para ser una academia de élite a nivel mundial Son bastante flexibles con ese tema ¡Monedita! Eso sí que me encuentro A ver qué más hay Supongo que muchos más libros ¿Me dará lo mismo? La estantería está a rebosar de libros Lo que destaca es la capa de polvo Sí, creo que ya lo he visto De todas formas hay que buscar Por si acaso hay alguna monedita La moneda Si ella ha visto esto Y una monedita Exactamente Ay, por cierto Estaba a punto de decir algo respecto al capítulo anterior Pero se me olvidó ¿Qué hay aquí? Hay una capa gruesa de polvo cubriendo el escritorio Como si la biblioteca hubiese estado abandonada mucho tiempo Vale, sí Eso ya lo he leído En fin, aquí el tema central es el polvo Y esta carta Hay un sobre lo alto de una de las estanterías polvorientas Parece que se trata de una carta Oficina administrativa de la academia Kibugamine Tiene una buena capa de polvo y por encima Lo aseguro es que lleve aquí bastante tiempo Veamos qué contiene ¿No es un poco de mala educación cotillar sin permiso? Lo malo sería no leerla Más supongo Cuando abrí el sobre cubierto de polvo Encontré una única hoja de papel en su interior Comencé a leer las primeras palabras que salían en el texto Comunicado de la oficina administrativa de la academia Kibugamine Durante muchos años La academia Kibugamine se ha dedicado a la formación de talentos a escala mundial La academia, bajo sanción especial del gobierno Tiene una amplia tradición a la hora de crear a los graduados de más alta calidad en todos los campos Y muchos de los cuales siguen despuntando hoy día No obstante, las circunstancias actuales han provocado un cese temporal de nuestras actividades Lamentamos tener que tomar esta decisión Pero el grave problema acontecido no deja más alternativa Sin embargo, esto no se traduce en el fin de la academia Kibugamine Tenemos plena intención de retomar nuestro trabajo Una vez que se haya resuelto el problema antes citado En definitiva, nos gustaría dar nuestro más sincero agradecimiento A todos aquellos que nos han apoyado o asistido a lo largo de todos estos años Y como adenda No había visto esa palabra Luego, nos gustaría informar que estamos a la espera de recibir la aprobación De las ramas pertinentes del gobierno Antes de cesar de manera oficial toda actividad en Kibugamine ¿Pero qué? Ya veo, fascinante Parece que oficialmente la academia Kibugamine ha cerrado sus puertas Y a excusar por la capa de polvo del sobre lo más probable es que haya sucedido hace tiempo Es viable suponer que ha sido escrita hace más de un año ¿Así que creen que la academia Kibugamine lleva cerrada tanto tiempo? Lo más probable es que la mente maestra haya podido utilizar la academia como la plazca Para estar abandonada Pero cuando llegué aquí hace unos días ¿No había nada que indicara que la academia hubiera cerrado? ¿Ni nada parecido? Además, si ese fuera el caso ¿No habría sido una noticia bastante difundida? Sobre todo si tal como han dicho Lleva inactiva como mínimo un año ya Y aún así No vi nada al respecto del internet Eso es debido a la mente maestra Así fue como nos atrapó Es el tipo de persona que construiría una corte y un campo de ejecuciones dentro de la academia Nada de eso deberías aprender Aunque claro, todo partiendo de que esta carta sea legítima Si fuera legítima, no obstante Se resolvería uno de los misterios más importantes de esta academia El motivo por el que somos los únicos estudiantes Que siguen aquí dentro de esta academia Y ya ha cerrado Es una solución simple y aún así elegante Además, ¿qué opinan respecto a esto? Lamentamos tener que tomarle esta decisión Pero el grave problema con tecido no deja más alternativa Sin embargo, esto no se traduce en el fin de la academia equivocamine Tenemos plan intención de retomar nuestro trabajo Una vez que haya resuelto el problema antecitado El grave problema que mencionan ahí Parece haber sido el motivo por el que la academia cerrará sus puertas Pero, ¿creen que también tiene algo que ver con lo que nos está pasando ahora? Si ese fuera el caso Entonces podría ser una pista clave para averiguar cuál es el objetivo de la mente maestra Sin embargo, de momento no podemos precipitarnos Esas cosas solo las sabe la mente maestra El objetivo de la mente maestra ¿Su motivo para encerrarnos aquí? ¿Para hacernos esto? ¿Si lo descubrimos podremos salir de aquí? ¿O... ¿Estaremos efectivamente tapados aquí? Mmm... Algo no encaja Así como teoría como que nos hubieran sedado de alguna forma Y llevamos años encerrados ¿Quién sabe? No sé Bueno, veamos esto Es un ordenador portátil Parece ser un modelo bastante viejo Además tiene una capa de polvo por encima Hombre, viejo si es No tiene las teclas de... Las teclas del teclado numérico Está enchufado pero no se enciende Ah, así que está roto Pensaba que podríamos poder entrar en internet para investigar un poco lo que está pasando Pero si el portátil está roto pues no sirve de nada Da igual, lo que importa es que ya sé lo que hay en el segundo piso No puedo decir que no lo esperara Pero no parece que haya ninguna salida por aquí Supongo que solo me queda ayudar a los demás a encontrar algo de mayor utilidad Bueno, supongo que ya es hora de volver a la cafetería ¿Así ya de frentón? ¿No hay nada más? ¿En serio? Wow, pues me habré demorado... Media hora ¡Buen trabajo soldados! ¿Alguien tiene algo de lo que informar? ¡Hay una biblioteca! ¡Y a la piscina! ¡Una piscina! ¡Y a estar educando un montón de equipo para hacer deporte! Sin embargo, no había nada parecido a una salida Es cierto No desesperen, camaradas Pues yo he hecho un descubrimiento revolucionario Presten atención Contamos con acceso al almacén y a los baños de la zona del dormiterio Hay comida herradores, ropa y provisiones en el almacén Diría que eso está un despilfarro Ahora podemos picar algo siempre que queramos No olviden que salir de nuestra habitación por la noche está prohibido ¿Sabemos algo sobre lo importante? ¿Salir de aquí? Pues, eh... Es que verás Hay algo en el almacén que podemos usar para pirarnos de aquí Pues, lamento informarte Me cago en todo, chaval No es momento de andar soltando paridas de sitios nuevos A donde ir a rascarse la barriga ¡Estamos encerrados aquí, joder! ¡Encerrados! ¡Se supone que hay que buscar una forma de escapar! ¡Venga, hombre! No vas a conseguir nada Si se desplega para despegarse a todo Adaptarse Es cuestión de ser capaz de adaptarse No queda otra que disfrutar de esta clausura ¡Y una mierda! Bueno, de momento Sigan de exploración Y si encuentran algo ¡Infórmenme de ello! ¿Hemos acabado entonces? Ahm... Sí Y de esa forma La temperatura de la sala Bajo unos 10 grados ¿No es todo parte del plan de la mente maestra? ¿Pretende que tengamos expectativas para destrozarlas luego? ¿Qué pasa con él? ¡Tanto foco que le hacen! Así como de la nada Y así volvimos a nuestros cuartos Y aparece el mensaje habitual de Monokuma Un momento de atención, por favor Ahora son las 10 pm El periodo nocturno ha comenzado Entrar en la cafetería estará prohibido Y la puerta se cerrará de un momento a otro Dicho esto, que pasen una buena noche ¡Dulces sueños! Todos estuvimos de acuerdo en no ir por ahí de noche Así que supongo que no me quedará otra Es hora de dormir Ufff ¿No servirá mejor dormir acompañado? ¿Por poner una idea? Eh, señor Monokuma ¿Puedo hablar con usted? Me odio No tengo ningún hobby Ningún talento del que odardear Mis notas son del montón Y mis reflejos no son nada fuera de lo común Si estudiara seguro que podría entrar en la universidad Hacer nuevos amigos Y tal vez echarme una novia Y justo eso es lo que odio de mí mismo Me he dado cuenta Mi vida no es más que un copio pegacéxico ¿Verdad? Una vida ordinaria ¿No es cierto señor Monokuma? Sí que van apareciendo cosas en el escenario Y tiene relación con el monólogo de Monokuma Qué interesante Y así se hace otra mañana Chicos, buenos días Son las 7 am Todos arriba Hagamos que hoy sea el mejor día posible Ah sí, es verdad Me gustaría informarles que sus electricidades han sido actualizados Hay una nueva regla Así que léansela bien Disfruten de su nuevo y educativo ambiente académico Las normas de la academia han sido modificadas Y las puedo comprobar Vamos a ver Parece que la nueva regla Es la de no prestar electroides De la que hablaba ayer Pero lo importante ahora es que vaya a la cafetería Vamos a primero echar una ¿Toda está la electroide? ¿Fichas personales? Tengo el electo Ah no, reglas escolares Aquí estaba La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 El villano que no sé qué, no sé cuántos Durante el juicio ya sé Ah mira Durante cierto periodo de tiempo Tendrá lugar un juicio escolar En el que se debatirá un asesinato La asistencia es obligatoria, sí Si el villano es identificado de forma correcta En el juicio escolar Solo le será castigado Si el villano no es identificado de forma correcta Seré el único que será due Mientras que los demás estudiantes serán ejecutados Y 10 Queda prohibido prestar el electroide de una persona a otra Y lo último Que se añadirán más reglas adicionales Conforme vaya a... O sea, segura conveniencia de Monokuma Vámonos a la cafetería Por supuesto que quiero salir de aquí Y no por nada cliqué la puerta Ok Ahora pues Efectivamente están los baños abiertos Están la lavandería Había un almacén Ah claro, quitaron esas bandas policiales Y ahora pues A la cafetería Hola compañeros ¿Lestos para vivir otro día de este reality? ¡Era Egi! ¡Nos días! Buenas ¿Ya estamos todos? Que va tío Aún faltan Toga Ishi Lo de Togami es normal Pero Ishimaru Si nunca llega tarde Ishimaru ha ido a la habitación de Togami Para ayudarme a solucionar su hábito crónico de llegar tarde Regresará pronto Hasta entonces debemos esperarle Lo de esperar no me importa Pero hay algo más problemático ¿Problemático? Tengo sed ¿Y a nosotros qué mierda nos importa? Llamada ¿Serías tan amable de prepararme una buena tacita de té? ¿Yo? Cáseate con leche Si no te importa ¿Por qué yo? Desde la misma cirueta Que el señor rechoncho Que regentaba el café Al que solía ir ¿Ese es su motivo? ¿No te estarás tomando muy en serio Tu rol de Lady Princesita? Compresese por favor Estoy seca Está bien Incapaz de rechazar la orden de Celes Llamada se metió en la cocina Con el descontento en su rostro Unos minutos más tarde Lamento la espera El aroma del té inundó la cafetería Mientras Llamada regresaba con una bandeja en su mano Tengo ganas de probarlo Ya que estabas Podrías haberlo hecho también para los demás Rechazo su idea de forma tajante Ni siquiera es mi tipo Todo fluye en las corrientes de la causalidad Si me permites Con una sonrisa en su cara Cerece acercó y tomó la taza ¿Qué es esto? Dijo mientras inclinaba su cabeza Y entonces se estampó la taza contra la pared Ay, qué rabia No le gustó ¿Qué? Por todos los dioses Está tiradito No soporto a este tipo de té con leche Eh, no le sigo Digamos que nunca es hipotético Pidiera una taza de té en un café cercano Y cuando lo hiciera La camarera me preguntase ¿Lo hacía con limón o con leche? Y como respuesta le pido un té con leche La camarera regresa Y trae junto a mi té Un pequeño plato de leche Prefiero que la leche se vertiera sobre mi té Mientras está la infusión dentro Al prepararlo así Te adquiere un aroma más placentero e incomparable Además Elegir añadir leche o limón Tens prepararlo Hace que pierda el propósito De elegir un condimento Yo por mi parte Cuestro de la legitimidad De glorificar semejante lección Es como parte del menú Por lo tanto Tan solo aceptaré Este royal con leche Preparado de forma directa Sobre la leche en sí Si tuviera que definir Las reacciones de los demás Ojipláticos Sería la forma apropiada Ah, sí me agradece Que haya ido a preparar su té Comprendo que estés molesto En un café En el que te sirvan tanto Té con leche Como te enrolla con leche Entiendo que De esa forma Tarde más de prepararse Sin embargo Un menos fácil No es acaso Un menos mediocre a su vez Eh, lo primero Aquí no hay nada de menú ¡Cállate la puta boca! ¡Y se preparan el puto té! ¡Morza de los huevos! ¡Eh! ¡Ay, sí, sí! ¡Morza su penservicio! ¡Ahora mismo le sirvo su té! Es sorprendente lo útil Que es la intimidación a veces ¡Has cambiado tu personalidad! ¡Vaya mierda! Si hasta yo me Me he cagado encima Parece que mi primera impresión De ella dio en el clavo No es una chica fácil de leer Mientras los demás Estaban todavía temblando Tras haber visto La otra cara de Celes La puerta de la cafetería Se abrió de par en par Y los que faltaban No rompieron en la habitación ¡Vaya! Nadie va a ser adivino Para saber cómo te gusta el té Si él fue Y lo hizo con toda La mejor intención del mundo Salvo que ¡Atención soldados! Nos hallamos ante una situación inusual ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Togami no quiere salir de su habitación! He llamado al timbre unas cuantas veces Pero como si se oyera llover Tal vez se estés fingiendo estar fuera Eso sería lo suyo Pero y si algo hubiera pasado Todos los que estábamos aquí Entendimos a qué se refería Con eso de algo Sin que tuviera que explicarse ¿Y si nos dividimos Y comenzamos a buscarle? ¡Que conste en acta! Que yo iba a sugerir lo mismo ¡Este no es el momento de picarse Para ver quién es el mejor! Vale, pues yo ya no vamos a dar su habitación No dejaré de afinar el timbre Hasta quebrar esa puerta Muy bien En ese caso Los demás nos dividiremos E investigaremos otras zonas Antes que sea demasiado tarde En cualquier caso Tenemos que encontrarlo Lo antes posible ¿A dónde habrá ido Togami? Tal vez esté explorando Otra vez el segundo piso Pues... Vamos ¿Y tú, Celes? ¿Te quedarás aquí Tal Lady con tu té? ¿No vas a buscar a Togami, Celes? ¿Y por qué va a ser eso? Si aún no me han traído mi té ¿Eh? No podría hacer nada Hasta que no haya sanado Esta pobre garganta seca Así que si quieres que haga algo Dile a llamar a que se dé prisa Sí, claro Parece estar demasiado inmersa En su propio mundo Ya empiezo a dudar Un poco de esta chica Por algún motivo No, tengo bastantes motivos Para dudar un poco de ella Digamos No es la chica tranquila Que aparentaba ser Segundo piso Vamos a ver Ah, Kirigiri ¿Lo has visto? Así que a ti, Celes, se te ocurre lo mismo ¿Eh? A partir de lo que llamó la atención De Togami ayer Supuse que lo más cólera Que estuviera aquí ¿Lo que llamó su atención ayer? ¿A qué se refiere? ¿A la biblioteca? Ah, vamos a ver Que... Hola ¿Hay alguien en casa? O más bien ¿Hay alguien empollando libros? Abrí la puerta de la biblioteca Y asomé la cabeza por ella Tras hacerlo Exclamé sorprendido ¿Togami? El panorama que hay ante mí No era para nada lo que esperaba Por lo que me pilló con la guardia baja ¿Qué... ¿Qué estás haciendo? ¿Te parece que estoy pescando o algo así? Estoy leyendo Silencio Ah, perdona No, 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 no Un momento ¿Qué estás haciendo aquí? Nos tenías preocupados Estaban todos buscándote ¿Y por qué narices harían algo así? Todos estuvimos de acuerdo En ir a desayunar a la cafetería ¿No te acuerdas? ¿Qué yo qué? Venga ya Ni siquiera puedo relajarme Leyendo un libro Togami cerró el libro de golpe Y se levantó como si una sombra Densa tapara la luz del sol Y mientras lo hacía Los demás comenzaron a llegar Corriendo Tras subir nuestra conversación Desde fuera ¡Así que aquí estás Togami! ¿Pero de qué vas, hombre? ¡Estábamos preocupados! No había ningún motivo Por el que preocuparse Solo estaba leyendo un libro Nunca había leído Una novela tan de plebeio Pero se supone Que sería de utilidad En esta situación ¿De qué estás leyendo? Una novela de misterio Tal vez pretenda utilizar Algunos de sus trucos No seas estúpido Eso, eso Solo los emplearé Para inspirarme ¿Qué? Cuando me dé por jugar a mí Usaré un truco propio No sería tan divertido Si no fuera de esa forma No todos los días Se presenta la ocasión De participar en un juego Como este Con tanta tensión En el aire Así que ¿Por qué no disfrutamos Mientras dure? Me quedé de piedra Togami ni se molestaba En ocultar su sonrisa Era como si disfrutara De todo esto Como si disfrutara Con este coliseo Académico retrocido Juego Juego De la universidad No quiere salir No quiere salir ¿Qué mierda te pasa? ¿Saben? Estoy sorprendido ¿De qué mierda Te sorprende ahora? El hecho de que No hayan sido capaces De haber dejado atrás El gen primitivo De los monos Te juro que te mato Ya lo he dicho una vez La vida No podemos matarnos Entre nosotros No, no, está bien Amigos Primera noticia que tengo No No somos amigos Justo lo contrario De hecho Somos rivales Y cada uno aspira A la victoria Pero aún así Pero ¿Quién te ha dado derecho A usar esa palabra? Una plebilla como tú Solo puede coincidir conmigo Si tienes algo que decir Dilo Si no Mantente callada Lo siento ¿Qué onda idiota? ¿Te pone a ir por ahí Budeando a gente más débil que tú? Ay Pero qué asco me das Y ahí va toda la perorata Del amiguismo de nuevo ¿Cuánto tiempo van a seguir fingiendo? ¿Qué te jodan? ¿Qué te jodan? ¿En serio? No puedo creer lo que estoy oyendo Parece que solo sabes hablar De forma vulgar y ridícula ¡Se acabó! ¡Te voy a matar! ¡Ay, ay, ay, cálmate! ¡Estoy tranquilo que te cagas! No, ya, claro En cualquier caso No tengo ningún interés En seguir colaborando con ustedes No quiero desperdiciar Mi valioso tiempo Con algo tan insignificante Como colaborar con mis rivales En un juego basado en Rey de la Colina ¿Insignificante? Y ni siquiera piensen en nada Como los desayunos amistosos Alguien podría usar veneno Y no tengo pensado Tomar mi última cena en este lugar Déjate de ir Plan de poeta Apáñenselo ustedes A partir de ahora Pero no cuenten conmigo Tras decir eso Togami se fue a la biblioteca Sin decir nada más No pudimos detenerle Su ritmo de ideas Iba demasiado rápido Como para poder seguir ¿Iba en serio? Sin duda alguna Pues no se va a ir de rositas Pero tal vez Tengo razón No pueden descartar Que alguien vaya A envenenar La comida de uno de nosotros Venga ya Tú también Fukawa Pero ¿Qué les pasa a todos? Tampoco es como si Se fueran a sentir mal Porque no estuviera De hecho ¿Quieren que desaparezca verdad? ¡Les doy asco! Pero nadie piensa eso Solo si no se mienten Otras mismas Nada más Pero en realidad Quieren que soy una persona malvada La manía de esta chica No es ni medio normal Ya lo pillo Quieren deshazarse de mi ¿Verdad? Todos están pensando Justo lo mismo ¿Qué paranoica loco? Espera detente Fukawa Déjala Cuando está así No hay que Entrate con ella Uff Pues esto escaló Demasiado rápido Es cierto Lo que dicen Al final La reunión matutira No tuvo lugar Como si ya hubiera Quedado en nada Y regresamos A nuestras habitaciones Y menuda forma De empezar del día Estoy cansadísimo Por desgracia Por muy cansado que esté No puedo estar tirado Todo el día Tengo que encontrar Alguna forma de distraerme La lo cual Entramos al tiempo libre Y parece que ya ha pasado Bastante en este capítulo Por lo cual Voy a ir a las maquindias A buscar regalos Y Dejarlo todo Bueno Toda la interacción social Posible Dentro del próximo capítulo Así que Voy a ir a buscar regalos Y sin más que decir Me despido Hasta el siguiente capítulo De Danganronpa Ya saben que si les gustó Este capítulo Pueden dar me gusta Y todo el resto De cosas En redes sociales Se me cuidan Chicos y chicas Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!